Miércoles 12 de agosto del 2015 Entregan armas, patrullas y equipo táctico a varios municipios del estado Eduardo Tena insiste en ser el líder del SUEUM, a pesar de que el juez federal negó amparo Dice la CENTE que analiza no iniciar el próximo ciclo escolar El 77% de los morelianos quiere el puente vehicular sobre vías del tren Otorgan Premio Nacional de la Juventud a egresados de la Universidad Michoacana Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV Yo soy Laura López y les saludo con mucho afecto a través de www.respuesta.com.mx Desde Morelia, Michoacán, México Y esta es la información Juez federal niega amparo contra el fallo de conciliación y arbitraje Que anuló la elección donde reeligieron a Eduardo Tena El juez federal que lleva el amparo interpuesto por el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana Introducido para echar atrás el fallo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Que declaró nula la elección interna del 20 de junio En que los sindicalizados reeligieron por mayoría de sufragios a Eduardo Tena Flores como su dirigente Negó la suspensión del acto de la instancia gobernista No el amparo completo El amparo continúa y para resolverlo pasarán tres meses Se dijo tras la primera audiencia entre el SUEUM en el juzgado Para resolver la falta de representación del SUEUM Inició sesión del Consejo General de Delegados Al que asistieron 63 representantes delegacionales de 67 en total Acordando convocar a Asamblea General este miércoles para elegir comité ejecutivo Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela A pesar de ello, Tena Flores se ratifica como líder del sindicato de empleados de la Universidad Michoacana Con 2.206 votos en favor de cerca de 2.600 asistentes Los empleados sindicalizados de la Universidad Michoacana ratificaron al Comité Ejecutivo del SUEUM Que triunfó en la terna del 20 de junio y a Eduardo Tena Flores como su dirigente Constituidos en Asamblea General desde la mañana de hoy Y tras larga sesión en el Auditorio de Usos Múltiples de Ciudad Universitaria Los suemistas del grupo mayoritario, El Morado, cerraron filas y procedieron a votar Declarando legal la Asamblea, misma que terminaron por abandonar tras horas de discusión Las cabezas de las planillas perdedoras de la elección encabezadas por Armando Rangel de la Verde Quien denunció la ilegalidad de la reunión de trabajo Tras negarse a votar para ratificar al Comité Ejecutivo, los inconformes El resto de los asambleístas procedió a dar luz verde por mayoría y sin haberse afectado el cuórum legal Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela La CENTE analiza la posibilidad de no iniciar el ciclo escolar 2015-2016 en Michoacán La Coordinadora de Trabajadores de la Educación analiza la posibilidad de no iniciar ciclo escolar 2015-2016 en Michoacán No obstante, la decisión será tomada de manera coordinada con los gremios de otros estados Dijo Eugenio Rodríguez Cornejo, secretario técnico A de la sección 18 Pues para el Magisterio Democrático es importante arrancar clases sin contratiempos No obstante, dijo que la entidad docentista tiene la apuesta pedagógica con su plan de estudios alternativo En contra de la reforma educativa, para demostrar a los padres de familia y a las comunidades Que la aplicación de esta no es garantía de mejora del nivel educativo de los alumnos del nivel básico Lo cual sí se conseguirá con el modelo académico que aplica la CENTE en el 12% de los planteles de educación básica Basado en educación formativa integral para el desarrollo de las capacidades de los niños, precisó Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela Egresado de la Universidad Michoacana recibió Premio Nacional de la Juventud 2015 En el rubro de establecimiento a la cultura indígena Egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Luis Bernardo López Sosa es a sus 26 años de edad Director del primer proyecto a nivel nacional para la implementación de cocinas solares CPC en la comunidad de Santa Fe de la Laguna, en la Riviera del Lago de Pátzcuaro Labor por la cual el Instituto Mexicano de la Juventud decidió otorgarle el Premio Nacional de la Juventud 2015 Categoría B en el rubro de fortalecimiento a la cultura indígena Con decoración que recibió de manos del presidente de la república Ceremonia realizada en Palacio Nacional Originario de la comunidad de Naranja de Tapia, municipio de Zacapu Luis Bernardo es director del Centro Juvenil para el Desarrollo de Ecotecnias El cual fundó hace 5 años Además de ser inventor y especialista de las cocinas solares de óptica anidólica Con el uso de contenedores parabólicos compuestos en 3 dimensiones Voz, María Selvarela Para dar mayor seguridad y fortalecer el mando unificado en Michoacán El gobierno federal entregó equipo táctico, chalecos, uniformes, vehículos y armamento a varios municipios Para dar mayor seguridad y fortalecer el mando unificado en Michoacán El gobierno federal, con aportación estatal, entregó equipo táctico a 93 municipios Con una inversión superior a los 9 millones de pesos Chalecos 1.700 juegos de uniformes para 84 municipios con el desembolso de 6 millones de pesos 46 vehículos a 46 municipios que se compraron con 18 millones de pesos Y armamento a Morelia y Ciudad Hidalgo Ahí el monto total de casi 5 millones de pesos En la entrega simbólica, Ana Lilia Ramírez Ortega Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública Explicó que en el mando unificado tratan de alinear las políticas públicas en el tema de seguridad Y crear un sistema confiable Por ello, en Michoacán hay dos fondos creados para tratar los programas encaminados a dar seguridad Se trata del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública Y el Subsidio para la Seguridad de los Municipios Con información de Carla Ayala, Voz María Selvarela De varios impactos de proyectil de arma de fuego Fue ultimada una cuñada de la tuta De varios impactos de proyectil de arma de fuego Fue ultimada Ana Isabel Sánchez Loya De 39 años de edad A manos de unos pistoleros Que la sacaron a la fuerza de una estética Ubicada en la tenencia de La Mira Perteneciente a este municipio de Lázaro Cárdenas Para enseguida ejecutarla en plena vía pública Esta persona era esposa de Aquiles Gómez Hermano de Servando Gómez Martínez Alias La Tuta Este último actualmente preso Y exlíder de los Caballeros Templarios La mujer fue acribillada sobre la avenida Las Truchas De la colonia Campamento Minero Hasta donde se trasladaron los elementos De la Policía Militar Además del personal de la Fiscalía Regional Para emprender las indagatorias respectivas Por su parte La Fuerza Ciudadana coordonó el perímetro Y también se hicieron diversos patrullajes Con el objetivo de capturar a los hechores Sin embargo, al final no hubo detenidos Con información de Red 113 Michoacán Voz María Selvarela El gobernador Salvador Jara Guerrero Señaló que se debe terminar con el vicio De impulsar la artesanía Mediante programas asistenciales en Michoacán Lo anterior durante su mensaje En la toma de protesta A los integrantes de la Junta de Gobierno Del Instituto del Artesano Michoacano Que antes era la Casa de las Artesanías En donde además consideró Que se tienen que crear sinergias Entre gobierno y el sector productivo Para apoyar la comercialización de los artesanos Requerimos de mecanismos de desarrollo económico Mejores de los que estamos teniendo Porque uno de los vicios que tenemos Es que se fomenta la artesanía Con programas nada más asistenciales Es decir, el artesano no logra Mantener su artesanía Requiere de programas de gobierno Para garantizar su existencia Y por eso, la artesanía Es de las mejores del país Pero hace falta mecanismos de comercialización Con información de Lilia Martínez Avilés Voz, María Selvarela La labor de la Secretaría de Desarrollo Económico Se vio afectada por cinco cambios de titulares Luis Galvez Antunes Secretario de Desarrollo Económico del Estado Reconoció que los diversos cambios Que se dieron del titular de la dependencia Durante esta administración Con duración de tres años Sí afectó para el desarrollo De los trabajos de la misma Galvez Antunes Quien se ha convertido en el quinto En llegar al cargo Expuso que se quedan pendientes Para heredar a la siguiente administración Todo cambio afecta Siempre será más positivo Darle continuidad a una dependencia Yo soy el quinto secretario Y obviamente que no ayuda mucho A esta circunstancia Pero se le dio el seguimiento De acuerdo a nuestras posibilidades Expuso que esta administración Dejará políticas públicas preparadas Para que el nuevo gobierno Tome la decisión de darles continuidad Como el apoyo a las exportaciones Y a la producción agroindustrial Que es lo que mayor requiere de apoyo Con información de Lilia Martínez Avilés Voz María Selvarela Exige el PAN Pago de 50 millones de pesos A municipios Antes del primero de septiembre Tras manifestar su respaldo A los ayuntamientos De extracción albiazul Referente a la gestión de adeudos Por 50 millones de pesos Que el gobierno del estado Mantiene con los ayuntamientos Emanados del albiazul El Partido Acción Nacional En Michoacán Urgió a que se cumplan Los acuerdos pactados Este 12 de agosto Con la Secretaría de Finanzas Del estado Para el finiquito De los recursos pendientes Lo cual permita Un cierre adecuado En el relevo De las administraciones municipales A realizarse Este primero de septiembre En reunión Con el secretario De Finanzas Miguel López Miranda El coordinador De los alcaldes Del albiazul Jesús Infante Ayala En compañía Del dirigente estatal Del PAN Miguel Ángel Chávez Zavala Definieron los montos De los adeudos Con el cotejo De los expedientes De las administraciones panistas Donde ascienden A 38 millones de pesos Los recursos pendientes Por concepto De prerrogativas federales Mientras que Por obra convenida Corresponde A 12 millones de pesos Voz Maricel Varela El 77% Quieren tener Puente superior Vehicular Sobre las vías Del tren En el Libramiento Sur Con datos sustentados En la encuesta Que realizó La Universidad Michoacana Del 31 de julio Al 5 de agosto Del presente año El doctor José O. Don García Responsable De efectuar El ejercicio metodológico Afirmó Afirmó que el 77% De un universo Entrevistado De 5.850 personas Quieren el puente Superior vehicular Sobre las vías Del tren En el Libramiento Sur Aclaró Que el levantamiento De datos Y la interpretación Y la interpretación De los mismos No tuvo costos Para el Ayuntamiento De Morelia Quien fue el que solicitó El análisis De la opinión De los ciudadanos Comentó que La Universidad Michoacana Tiene la misión De apoyar Al bienestar De los ciudadanos Con estudios Y proyectos Que nacen De la academia Por eso No le cobró Al gobierno municipal La realización De la encuesta Con información De Carla Yala Voz María Selvarela Exhortan Al tercer Parlamento Juvenil A dignificar El trabajo Legislativo Tras lamentar La imagen Que tienen Los jóvenes En torno A la política El presidente De la mesa Directiva Del Congreso Local Sarbelio Molina Vélez Exhortó Al tercer Parlamento Juvenil A dignificar El trabajo Legislativo Lo anterior Durante la serie De acciones Que se realizaron En el recinto Parlamentario Durante la instalación Del Parlamento Juvenil En su tercera edición Y que tiene La intención De abrir Un espacio A los jóvenes Para que se Preparen En política Y opinen En problemas Torales Del Estado Molina Vélez Precisó Que los parlamentos Juveniles Se crearon Con la intención En aras De permitir Que este sector De la población Participe En la toma De decisiones Tenga un espacio Para alzar La voz En un ejercicio Civil De ambiente Plural Y con debate Sano Con información De Alejandra Martínez Voz María Selvarela Les agradezco El favor De su atención A este resumen Preparado Por el equipo De respuesta Los esperamos En nuestra siguiente Emisión Hasta entonces De su atención De su atención